Ayer salió el tráiler de Black Adam, interpretado por nada más y nada menos que La Roca. Black Adam es un antihéroe que es encarcelado por 5.000 años y cuando lo liberan se convierte en enemigo de Shazam. El tráiler nos presenta una historia de origen distinta, ya que nos dicen que Black Adam era un esclavo que por el sacrificio de su hijo obtuvo los poderes de un dios. De lo que sí podemos estar seguros es que es un antihéroe, no necesariamente un villano. Aparte de La Roca, tendremos también a Noah Centineo como Atom Smasher que manipula su fuerza y tamaño. Aldis Hodge como el hombre halcón que vuela con sus alas de metal. Sarah Shahi como Adriana Tomás, una profesora y parte de la resistencia. Quintaza Swindle como Cyclone que controla el viento y genera sonido. Y Pierce Brosnan como Dr. Fate que sabe brujería y tiene el casco del destino. La peli se estrena el 21 de octubre y no se la pueden perder.